Cariño mami Yo quiero ser un cantor para cantarle al amor Cantarle a la chica linda, cantarle a la chica fea Conmigo no hay distinción entre la linda y la fea A mí me gustan joditas porque mi madre puede morar Hay muchos hombres que viven criticando a la fea Yo no lo puedo hacer, no voy a decir por qué Cuando se abra la lengua, debo pensar en mi madre Si mi madre es fea, también la estoy criticando Hay muchas lindas y odiosas y muchas feas, gracias Que ya no sé con tener una linda y que sea odiosa Si la lleva la atención, ya no te hace ni caso Mejor buscate una fea que sea graciosa Te escucha Una linda y odiosa Ahí no hay cariño Una fea y graciosa India y cariño Sonido de 1000 Te escucha Yo quiero ser un cantor para cantar y alabar, cantarle a la chica linda, cantarle a la chica fea, conmigo no hay distinción de la linda y la fea, a mi me gusta todita porque mi madre puede volar. Hay muchos hombres que viven criticando a la fea, yo no lo puedo hacer, te voy a decir por qué, cuando se habla de hembra, me voy a pensar en mi madre, y mi madre es fea, también la estoy criticando. Hay mucha linda odiosa y mucha fea graciosa, que ya no esté con tener una linda que sea odiosa, si la llama la atención, ella no se hace ni caso, mejor buscate una fea que sea graciosa y escucha. Hay mucha linda odiosa y mucha fea, que ya no esté con tener una linda que sea odiosa, si la llama la atención, ella no se hace ni caso, mejor buscate una fea que sea graciosa y escucha. Hay mucha linda odiosa y mucha fea que sea graciosa y escucha. Hay mucha linda odiosa, que ya no esté con tener una linda que sea odiosa, si la llama la atención, ella no se hace ni caso, mejor buscate una fea que sea graciosa y escucha.